Pero no nos pueden seguir estigmatizando dualidad con los actos de corrupción porque con ese cuento se llevaron la regalía del departamento de Arauca y con ese concepto y esa narrativa dijeron que las regalías iban a ser nuevas administradas en el centro del país y ahí descubrieron un desfalco de más de 11 millones de pesos en los recursos de regalía a los cuales nos dijeron que ese departamento era nuestro grupo, ese no es el discurso, los araucanos hemos construido con nuestra propia regalía el tejido del abandono social que ha tenido el gobierno nacional con este departamento, nosotros construimos la Universidad Nacional, la infraestructura que hay, nosotros construimos la ESA, nosotros construimos el SENA, nosotros construimos toda la instalación eléctrica de este departamento y eso no nos correspondía nosotros, nosotros hemos construido nuestras fuertes carreteras que no tienen competencia en la orden nacional, solo construimos nosotros con la plata y la regalía, claro que como cualquier parte de este país hay corruptos, claro que sí, pero esa es la necesidad para que nos sigan quitando y diciendo que no nos invierte más plata en el departamento de Arauca porque aquí no se han construido algunas obras, claro que se la vienen robando y eso está bien y necesitamos el fortalecimiento de las instituciones que se dediquen precisamente a perseguir a los delincuentes y bandidos que roban el venal porque eso sí genera todavía más desigualdad y más pobreza. Pero no es por cierto que nos vaya a destruir ahora porque este gobierno ha sido el anterior y el anterior y el anterior y durante los últimos años el encuentro de estigmatizar que somos violentos, que todos somos guerrilleros y bajo ese discurso nos han perseguido a todos los araucanos y bajo ese concepto a muchos líderes políticos aquí han tenido que salir desplazados líderes sociales. Esa narrativa es que tenemos que acabar y la narrativa de la corrupción no es, no cabe aquí. Aquí lo que cabe es una fuerte inversión social para que acabe el abandono que tiene el Estado con el departamento de Arauca porque hoy los jóvenes de Arauca en la zona rural de Puerto Jodán, por ejemplo, los que estaban en esa escuela hoy terminan su bachillerato y para donde los enviamos. No hay una universidad cercana para esos jóvenes. ¿Qué le decimos a los niños de la generada que terminan su bachillerato? ¿Qué le decimos a los niños de Panamá de Arauca? Y esa competencia del gobierno nacional, eso genera todavía más abandono todavía por parte del gobierno. Ni más faltaba que vamos a hacer todos los esfuerzos grandes para conseguir la paz y yo me acojo al discurso de esa liderada de Tolima, a quien quiero muchísimo y que le agradezco inmensamente que haya venido a acompañarme, ahora Beatriz. Nosotros tenemos que enviar mensajes confundentes y el mensaje es que los araucanos tenemos la paz y a la guerrilla del ELN y a los disidentes de la FAB deciden que aquí lo único que queremos en el departamento de Arauca es paz, que no nos siga matando y a la fuerza pública que nos siga protegiendo, que nos siga brindando esa protección. A usted señor gobernador, con el proceso de planeación que tenemos que hacer con el departamento, la mejor administración junto a los alcaldes, los diputados y los sociales de los recursos, porque ese es el verdadero camino de la paz.